El doctor Henning Jensen Pennington, actual rector de la Universidad de Costa Rica, entregó al Tribunal Electoral Universitario los documentos necesarios para formalizar su interés en ser candidato a la rectoría para el periodo del 19 de mayo del 2016 al 18 de mayo del 2020. Jensen comentó a desde la U algunas razones de su interés en un segundo periodo al frente de la UCR. El compromiso es seguir trabajando en los programas de más equidad y explorar y establecer nuevas vías de ingreso a nuestra universidad que permitan una mayor democratización del acceso. El rector sustentó también su interés y compromiso con un segundo periodo en la rectoría de la UCR en el tema de la experiencia y conocimiento necesarios para enfrentar nuevamente en este 2016 una difícil negociación sobre el presupuesto universitario. Creo que hay que mencionar lo que ya se nos viene, ¿verdad? Y es que en un clima político muy adverso tenemos que negociar un FES que nos sea favorable. Y para ello tendremos que hacer uso de toda nuestra experiencia y toda nuestra capacidad de negociación.